Desde hace décadas hemos venido escuchando a los políticos mexicanos hablar sobre el combate a la corrupción, pero mientras ellos viven en la riqueza, nosotros nos hundimos en la pobreza. Un servidor público deja de serlo cuando se corrompe. En lugar de cumplir su misión, abusa de su posición para obtener un beneficio particular. Muy buenos días tengan todos los compañeros, señores importantes, diputados que están aquí presentados en esta sala. Una buena parte de las instituciones en este y otros países funciona bajo el halo siniestro de la corrupción. Hace falta mucho más que un discurso para acotar. Ya no digamos eliminar este cáncer de la vida pública de nuestras sociedades. Aunque no se den cuenta, nosotros fomentamos la corrupción a tal punto de que se vuelve parte de nuestra vida cotidiana, como cuando les paga la policía y les dice que llevarán su vehículo al corralón y que gastaremos mucho dinero para sacarlo. Pero que si le invitamos un chesco, se hará de la vista gorda. Y lo primero que pensamos en ese mismo momento es darle 200 pesos para que siga su camino. En ese mismo momento hacemos crecer la corrupción. Nos gusta hablar que está mal, pero nosotros mismos lo hacemos. Pero en la hora de actuar, aceptamos sobornos. Pero el soborno más horrible de todos es el de tu voto, ya que eso puede llegar a representar al que el presidente sea corrupto. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y a los de sus allegados para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. En un país marcado por la polarización creciente del discurso público, quizás en el único tema en el que hay un consenso irrefutable es en la necesidad de combatir la corrupción. Al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. Muchas gracias.